Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que se titula Fotografía y digitalización de piezas arqueológicas. Tenemos acá a nuestro orador principal, André Heikel, que en un ratito lo vamos a presentar bien, pero él va a ser el experto que nos va a hablar de la fotografía de piezas arqueológicas. Viene por parte de la Universidad Nacional de La Plata. Y nada, comentarles que este encuentro lo organizamos desde Wikimedia Argentina. Mi nombre es Cange Cervellera y soy del Programa de Cultura de Wikimedia Argentina. Y también en esta sala están Julián Cueto, de Wikimedistas de la Universidad de La Plata, y Carlos Brella, que es de Wikiacción Perú. Así que los tres estamos organizando esta charla. Una cuestión importante de todas las charlas, los encuentros y los webinars que realizamos es que están regidos por la política de espacios amigables, por la cual no se va a tolerar ningún tipo de discriminación o conducta de discriminación, de acoso, por parte de ninguna persona que esté en este webinar. Ya que la idea es poder proporcionar una experiencia acogedora para todo el mundo, sin importar el género, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género, la discapacidad, apariencia, raza, religión, etcétera. Entonces, nada, avisarles a cualquier persona que no cumpla con esta política, que de todas maneras ustedes al inscribirse la aceptaron, que cualquier cosa después la pueden, si no la hicieron en profundidad la pueden leer, pero cualquier persona que no la cumpla va a ser retirada de la reunión para que no nos veamos perjudicados todos. Así que, bueno, dicho eso, darles la bienvenida nuevamente, y bueno, le paso la palabra a Carlos para que cuente un poquito de este encuentro de fotografía. Gracias Angie, gracias a todas las personas presentes, es un gusto saber que hay muchas personas que comparten nuestros intereses. Entonces, nosotros, como Wikiaxión Perú, Wikimedia Argentina, Wikimedistas de la Universidad de la Plata, o sea, estamos promoviendo que aumente el movimiento Wikimedia en nuestros países, y también que mejoren los contenidos en las plataformas Wikimedia. Wikipedia es la más conocida, la plataforma más conocida. El Commons es un repositorio de imágenes, y nosotros lo que buscamos es que esas imágenes, esos contenidos, sean lo más, no solamente lo más neutral y fiable, sino que también estén representadas las diferentes miradas sobre esos saberes, sobre todo los que tienen que ver con nuestro pasado. Entonces, esta primera charla es parte de una serie de charlas que vamos a organizar. La segunda tiene que ver, ya no con objetos, sino con espacios, espacios arqueológicos naturales, y también construidos por el ser humano, y ver cómo nosotros entramos a esos espacios, cómo desde una mirada originaria, nativa, se entra a esos espacios, y cómo nosotros podemos entrar a esos espacios también, siendo responsables con las diferentes perspectivas que existen. Y más adelante también queremos hacer una charla sobre, no solamente sobre objetos y los espacios, sino cómo interpretamos esos objetos, que eso ya también es un universo muy interesante, cómo se ha ido interpretando estos objetos a lo largo de la historia. Y bueno, estamos encantados de la recepción del interés de esta primera charla, y también encantados de que Andrés nos está acompañando para compartir sus aprendizajes sobre este tema. Paso la palabra a Julián, para que su bienvenida. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos muy felices por haber podido concretar este primer encuentro del ciclo. La verdad es que venimos hace algunos meses hablando, debatiendo en torno a diferentes cuestiones que tienen que ver con esta idea principal que mencionaba Carlos recién. ¿Cómo mejorar contenidos en los proyectos Wikimedia y eventualmente en otras iniciativas vinculadas al conocimiento libre y a la ciencia abierta? Vamos a decir, que sean respetuosos de otras formas de concebir el mundo en una clave que considere otras ontologías, otras epistemologías, y que haga o dé lugar al diálogo entre diferentes lenguajes y diferentes miradas respecto a las formas de concebir el conocimiento. Así que, bueno, lo que vamos a estar iniciando, lo que estamos iniciando ahora, va a seguir por estos derroteros que mencionaba Carlos recién. También vamos a ir comunicándoles seguramente con el correo que dejaron al momento de la inscripción. Seguramente les vamos a ir informando por allí, por las redes de Wikimedia Argentina, de Wikiaxión Perú y de WikiUNLP también. Respecto de, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Que en primera instancia es un, vamos a decir, es un ensayo con seguridad, porque estamos muy seguros de lo que estamos emprendiendo, emprendiendo, pero por otro lado estamos también tratando de limitar las mejores líneas, los mejores recorridos, como para poder hacer algo que refleje lo mejor posible esta idea que queremos instalar, sobre todo en los proyectos Wikimedia. Así que, bueno, vamos a comenzar. Sí, Angie. No, presento lo que presenta a Andrés, ¿les parece? Dale. Bueno, antes que nada, algo que me olvidé decir, y tiene que ver con lo que está diciendo Juli. Seguramente en este encuentro hay un montón de personas vinculadas ya a la arqueología, a la antropología, pero hay personas que no, ¿no? Y entonces quizás hay algunos conceptos, algunas ideas que les resultan por ahí un poco ajenas. No hay problema con que nos lo escriban en el chat, con que nos hagan preguntas, con que dejen ideas también, quizás perspectivas distintas, algo que estamos diciendo que ustedes, o sea, opinan distinto, recontra bienvenido. La idea no es tomarlo en el medio de la charla, sino en el espacio de preguntas al final, o de comentarios. Y ahí también, o sea, lo tomaremos nosotros del chat y los vamos a invitar a abrir el micrófono también, y hablar un poco ustedes, y luego si hay tiempito también. Así que, bueno, eso por un lado, y ahora sí vamos a contarles un poco de Andrés Yeichel, que es de Argentina, es antropólogo y doctor en ciencias naturales, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en comunicación audiovisual por la Universidad Nacional de Quilmes, fotógrafo profesional independiente e investigador postdoctoral, en forma paralela a su trabajo en investigación en etnoarqueología andina, ha realizado numerosas experiencias que involucran la aplicación de la fotografía a la etnografía y a la arqueología, intentando unir estas dos pasiones. Entre estas experiencias se pueden mencionar las fotografías que componen el libro Objetos con Vida, que por ahí si tenemos el link lo podemos pasar, ahora que lo pienso, es un trabajo participativo, para quienes no lo saben, realizado en la colección de etnografía del Museo de La Plata, y también destaca su desempeño como coordinador general del registro fotográfico en el proyecto de digitalización para construir el repositorio institucional de las colecciones de arqueología de esta misma institución. Al cabo de casi diez años enseñando fotografía en el ámbito académico, actualmente se encuentra asumiendo la tarea de multiplicar esta experiencia a través de distintas actividades, entre ellas el dictado de un curso de alcance nacional sobre fotografía para la arqueología, organizado por la Sociedad Argentina de Antropología. Y hoy, con mucho gusto, lo tenemos acá. Así que, bueno, muchas gracias Andrés, y todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Angie, Julián, Carlos, muchas gracias a todos los presentes. Tengo una pequeña presentación para mostrarles. Pero bueno, como primer comentario, en realidad, como primera advertencia, un poco de esto que dijo Angie, es posible que entre el público haya arqueólogos y antropólogos, arqueólogas y antropólogas, y que haya también gente que no lo sea. Con lo cual, bueno, es algo que veníamos charlando previamente, de la posibilidad de hacer una charla de divulgación que aborde estas temáticas, que un poco deje contento a un grupo y a otro. En el transcurso de la generación de esta charla, fui descubriendo que es algo muy difícil de lograr, es muy sutil, ese límite, digamos, lograr esa clave. Y el resultado me parece que es una charla que no va a dejar contento a nadie, en definitiva, porque para los arqueólogos y arqueólogas va la advertencia de que es posible que el uso de la conceptualización no sea tan precisa o tan específica como por ahí están acostumbrados, y para el público general, que por ahí no está tan vinculado a la ciencia antropológica, es posible que me cueste un poco escindirme de mi condición y abandonar por completo este lenguaje. Entonces, bueno, vamos a intentar encontrar en el transcurso de la charla este punto. Otra advertencia es que no tengo demasiada experiencia en esta clase de instancias, pero bueno, voy a dejar lo mejor de mí. Si les parece voy a pasar a compartir pantalla, para que empecemos con la presentación. Cualquier concita me dicen. Bueno, ahí simplemente preguntarles si se ve bien, si todos pueden ver bien. Bueno, ahí otra pequeña aclaración, hace poco, bueno, voy a empezar en realidad el mes que viene con una beca de la Universidad de Córdoba, una beca de CONICET, una beca postdoctoral, entonces, bueno, me pareció oportuno incluirlo dentro de la inscripción institucional. Y la UNLP, por supuesto, porque es mi institución de origen. Bueno, la charla tiene el nombre de la fotografía y digitalización de piezas arqueológicas. Acá una pequeña aclaración, y es que la charla es sobre fotografía de piezas arqueológicas, no sobre digitalización, pero sí apuntando al interés que puede tener la digitalización en la fotografía para lograr esta tarea. Digamos, entendió que la digitalización sería el campo de la arqueología digital, que es cada vez más grande a la luz de las tecnologías y demás, hace uso de la fotografía para muchas de sus tareas, pero no se agota meramente en la fotografía. Simplemente aclarar que la charla no apunta a la digitalización, sino a la fotografía en relación a esta actividad. Ya me presenté brevemente, simplemente comentarles que la idea de esta charla es, por un lado, bueno, en el mejor de los casos, tratar de desarrollar una especie de ensayo acerca de mi mirada, acerca de este tema de la fotografía de piezas arqueológicas, en base a mi experiencia en el museo. Y por otra parte, compartir con ustedes una serie de pautas, una serie de elementos que pueden ser de utilidad para desarrollar esto de la fotografía de piezas arqueológicas. Como un poco mencionó también Angie, mi experiencia por ahí más fuerte, si bien llevo muchos años en esto de la fotografía de objetos, no solamente arqueológicos y endográficos, sino también paleontológicos, todo tipo de piezas que componen las colecciones, sobre todo el museo, pero también en otras instituciones. Mi experiencia más fuerte, que me impulsa a esto de multiplicar todo lo que se aprendió en ese proceso, que duró entre dos y tres años, fue algo muy rico, hacia otras instituciones de América Latina que están interesados en incorporar este tipo de proyectos. El proyecto fue un proyecto dirigido por el doctor Mariano Bonomo, que es jefe de división, subjefe de división de la División de Arqueología del Museo, financiado por el CONICET y por la Fundación Williams y la Fundación Bunge y Bor, y el doctor Bonomo me invitó a coordinar la parte del registro fotográfico específicamente, lo cual implicó no necesariamente que yo saque las fotos, saqué fotos, pero la gran mayoría las sacó con otras personas, pero sí estuve a cargo de la capacitación del personal implicado, de la constitución de un protocolo para la estandilización y avances de trabajo, que es este que ven acá, que salió publicado en la revista del museo, implicó la compra de equipamientos, el armado de estudios, bueno, la resolución de un montón de problemas que se iban suscitando, y este proyecto tuvo como una de sus proyecciones la creación del repositorio culturalis, que ahí está el link, que apunta a esta idea del acceso público a la ciencia, digamos, básicamente que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda acceder, al menos a través de una imagen o de una información ligada a ese registro, a una pieza que está reservada en los depósitos del Museo de la Plata. Esto que les muestro acá es un trabajo que salió publicado, que si a alguien le interesa lo puede consultar, porque explica los pormenores de todo ese proceso, de cómo se realizó y demás. Trabajo del cual también soy autor, soy coautor. Bueno, y para empezar a hablar de la tarea que nos ocupa, me pareció bien empezar con esta reflexión acerca de fotografía y el pasado. Tiene que ver con esto, con el hecho de que cuando tomamos una fotografía, cuando entramos en contacto con una pieza arqueológica para fotografiarla, la experiencia real del acto fotográfico no está en el registro mismo, sino en la exploración de esa pieza, aun cuando la intención es registrar. ¿Por qué es esto? Porque no nos queda más remedio cuando nos encontramos con una pieza que para resolver la foto que queremos lograr, explorar las formas que esta pieza tiene de interactuar con la luz, la textura que tiene, los brillos que genera, las formas en que la nitidez se distribuye en la pieza, al igual que la exposición, según la forma que tiene la pieza. Entonces, por más que uno quiera reducir eso a una tarea básica de registro, una tarea plana de registro, es una tarea en realidad muy diferente de lo que implicaría, por ejemplo, poner un documento en papel en un escáner y generar una versión digital. Implica, digamos, poner en marcha una pericia que es propia del arte fotográfico y que tiene incorporada esta tarea de explorar la pieza, de interactuar con la pieza y de explorar todos sus perfiles para ver de qué manera nos responden. Entonces, nos pasa esto, que resulta que nos vamos dando cuenta que las piezas arqueológicas son distintas de otros objetos, no es lo mismo que un florero que uno puede tener en la casa, que una taza, que un celular y demás. Son piezas que son muy potentes, son muy frágiles, hay que protegerlas mucho de su deterioro, y son caprichosas. En parte, ese capricho viene de esta idea de su fragilidad y de su gran valor patrimonial, digamos, de que necesitamos resguardarla de su destrucción. Cuando uno va a poner la bolsa de arena para poner la pieza arriba, a veces tiene una forma o una distribución de los pesos que hace que sea muy difícil colocarla y muy difícil fotografiarla. Entonces, llega un momento que incluso uno parece que está interactuando con un chico que no quiere quedarse quieto. Pero esta gran potencia que tiene en definitiva una pieza arqueológica tiene que ver con una procedencia distante en el tiempo. Con el hecho de que su antigüedad, la antigüedad de Semana, es testimonio de sociedades pasadas, de la existencia de sociedades pasadas. Entonces, podemos romper esta primera barrera, tomar una decisión acá y empezar a pensar a la pieza arqueológica no como un objeto, no como un mero ente que tiene ciertas características formales, sino como un ser. Un ser que tiene justamente cierta forma de ser, cierta forma de expresarse, cierta forma de relacionarse con nosotros, cierta forma de relacionarse con la luz. Y cuando empezamos a ver esto, empezamos a entrevistar esta pieza a través de los recursos que nos aporta la fotografía, que nos aporta la luz, empezamos a ver que la pieza nos ofrece diversos perfiles. Esto tiene que ver, o por lo menos a mí me motivó la obra de un filósofo llamado Graham Harman, seguramente muchos lo conocen, cuya perspectiva está retomada, es el autor del realismo especulativo y su perspectiva la retoma arqueólogos, como el caso de Chris Fowler. Básicamente lo que dice es que un objeto puede expresar tantos perfiles, puede proyectar tantos perfiles, lo llaman objetos intencionales, como situaciones, como perspectivas, como iluminaciones y demás. Son básicamente infinitos y su forma de ser está encerrada en la cantidad de esos perfiles que puede ofrecer. La realidad entonces se termina de completar todavía en otra parte, que es la dimensión relacional. ¿Qué significa esto? El sentido acerca de la pieza se termina de completar en el encuentro de la intención de la pieza hacia nosotros, de una de sus formas de proyectarse hacia nosotros, pero también nuestra atención hacia ella. Cabe entonces preguntarnos qué es lo que motiva esa atención, qué es lo que nos motiva a nosotros a desvelarnos por esa pieza. Tiene que ver con ese misterio magnético que nos lleva a pasar horas frente a la pieza y que tiene que ver con nuestra vocación, con la parte por ahí más interesante de nuestra tarea como arqueólogos, que es crear pasado. Esto tiene que ver con la idea de que el pasado, sea lo que sea, es algo que seguramente haya existido y que su condición es que ha dejado de existir. Y estudiar algo que es inexistente es de por sí un poco contradictorio. Entonces tenemos que aceptar que el pasado, como es santidad que nosotros estudiamos, es un fenómeno del presente y es un resultado de nuestra actividad. Entonces, esto le da sentido a nuestros encuentros con la pieza y a nuestra voluntad de acercarnos y atender a esa pieza. Esta pieza, bueno, que ven acá, ahora vamos a usarla para ejemplificar algo, pero lo importante es entender que no es el objeto en sí, sino todo el discurso socialmente aceptado, consensuado, acerca de la originalidad y también de la temporalidad de este objeto, de esta pieza, lo que garantiza la existencia del pasado que estudiamos y creamos, y que creamos para estudiar. Entonces, nuestra fascinación en realidad hacia el objeto es nuestra fascinación hacia el pasado y el objeto es nuestra forma de acceder al pasado, es nuestro puente hacia él y es lo que nos garantiza la existencia de esa realidad diferida de la propia. Básicamente, lo que nos dice el objeto es que ahí estuvo ese pasado que tanto nos interesa. Esto es interesante porque significa que los arqueólogos no pueden hacer pasado, no pueden crear sus producciones solos, necesitan sí o sí de este otro tipo de seres que son las cosas. Estos seres que entrevistamos, necesitamos entrevistar para poder generar nuestras producciones, fueron testigos de alguna manera de aquel tiempo y tienen su propia forma de hablarnos sobre ese tiempo y tienen a su vez, se podría decir, su propia perspectiva. Yo les puse acá la foto de esta pieza que es el disco La Fone Quevedo, es una de las piezas arqueológicas más importantes de América Latina, sin duda es una pieza emblemática del Museo de la Plata y es muy interesante porque en algún momento surgió una controversia casi de pasillo que nunca tuvo hasta donde yo sé una mayor trascendencia acerca de su originalidad. Surgió un rumor en algún momento que había sido reemplazada, que la original se había perdido o bien que no se sabe lo que había pasado y que fue simplemente cambiada por una réplica. Lo cual nunca fue, digamos, esa controversia nunca se llevó a un plano institucional ni a una investigación ni nada por el estilo. Y llega a pensar esto de que es el debate mismo de la originalidad, si importa realmente si es o no la pieza original o importa lo que nos permite decir acerca de ella y lo que nos permite el pasado que nos permite construir acerca de su mera presencia. Creo que hay un micrófono abierto. Ahí está. Así que bueno, me parece justamente por ser una pieza tan emblemática como es, posiblemente por ese motivo haya parecido posible la controversia, pero me parece que es un excelente ejemplo para dejar clara la potencia que tienen estos objetos y la gran importancia que tienen para nuestra tarea. Y acá se despega, bueno, de lo que veníamos hablando la idea de perspectiva. La perspectiva es una palabra muy poderosa actualmente en arqueología y en antropología, sobre todo en nuestra región, y es importante entender que no hace referencia simplemente a nuestro punto de vista, al punto desde el cual nosotros observamos las cosas o hablamos de las cosas. Para eso, bueno, tenemos un concepto también muy importante de antropología, por ahí más tradicional, que es el de reflexividad, que básicamente lo que dice es que cuando creamos un producto, una fotografía, por ejemplo, lo que estamos, digamos, esa fotografía tiene ciertas características que hablan más sobre nosotros y sobre nuestra idea de lo que estamos, a lo cual nos estamos refiriendo en este caso, una pieza arqueológica, que sobre la pieza en sí misma. Eso es muy importante entenderlo, porque es importante entender que cualquier producto que uno haga, cualquier fotografía que uno cree, va a estar siempre cargada de esa perspectiva, va a estar siempre cargada de esa teoría que hace que uno tome ciertas decisiones y le dé ciertas características a la imagen. La perspectiva, entonces, desde el perspectivismo tiene otra dimensión, que es esta idea de que en algún punto somos nuestra perspectiva y nuestro cuerpo es la forma de ir hacia el mundo, de ir hacia las cosas, es nuestra especie de escafandra a través de la cual nuestra mirada del mundo se ve modificada por nuestra propia condición, es decir, la forma no estaría ligada a la esencia, como puede pasar en el pensamiento moderno, sino que tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. Es muy interesante porque es una corriente de acá, latinoamericana, y de origen endográfico, además, no es una elucubración meramente filosófica, digamos. Entonces, pensando en términos perspectivistas, cuando nos encontramos con una pieza arqueológica, cabe preguntarnos cómo piensa ese ser, si aceptamos que es un ser, cómo habla. Acá vale una aclaración, por ahí cuando uno habla de objetos, digamos, de piezas arqueológicas que son de piedra, que tienen otros materiales como seres, no hace referencia a la condición de un ser biológico, digamos, no estamos diciendo que tenga necesariamente vida o no que tiene ese tipo de vida que nosotros entendemos como vida biológica. Estamos hablando de seres como objeto de estudio de la metafísica, desde el punto de vista filosófico, y desde el punto de vista de una oposición a lo que serían los entes, que son cosas cerradas, definidas, que tienen cierta estructura interna, ontológica, cierta definición, y cierta determinación. Los seres son algo que está en el mundo y que tiene su forma de vivir y de hacer cosas en el mundo y de transcurrir en el tiempo. Frente a una pieza, entonces, la perspectiva, nuestra perspectiva, se realiza en la puesta en marcha de nuestras tecnologías hacia ella. Cuando hablamos de fotografía, cuando hablo de tecnología, hablo de tecnologías de conocimiento, es decir, cuando atendemos algo que queremos conocer y que queremos comprender de alguna forma, nosotros ponemos en marcha las tecnologías de conocimiento que tenemos en función de lo que queremos conocer y en función de los recursos que tenemos, tanto conceptuales como de otro tipo. En el caso de la fotografía, la luz sería nuestra forma de entrevistar a la pieza, aceptando que estamos entrevistando a un ser que tiene una forma de hablar vinculada a la forma en que nos puede devolver la luz, de acuerdo a su forma, a la forma que tiene su cuerpo y vinculada a su textura, a su brillo y demás características que hacen que cuando nosotros le entregamos luz, esa pieza nos pueda hablar desde su forma de hablar. De esa manera, cualquier recurso que tenga que ver con la nitidez, el encuadre, cualquier edición que nosotros podemos tomar, nos va devolviendo distintos perfiles y son elementos expresivos que nos permite ir generando discursos acerca de la imagen. De esta manera, cuando tomamos la decisión de construir un cuadro estándar normativo que apunta a estos criterios de objetividad que mencionamos al principio, es un poco difícil no entrar en contradicción porque este perfil mensurable, esta posibilidad de hacer una foto como esta que se ve acá de esta pieza que es el suplicante de Moreno, es muy importante porque sabemos que una pieza es una foto que nos permite con el uso de una escala recuperar lo que sería por ejemplo la altura de la pieza. mientras que esto no implica necesariamente que esto es importante porque si nosotros le aportamos a esa foto a una persona que está en otra parte del mundo y que quiere saber algo sobre esa pieza esto no implica necesariamente que estamos hablándole sobre la totalidad de las dimensiones del sentido que tiene esa pieza solamente alguna de ellas que es la que responde más a la búsqueda de la forma aristotélica que está en la base del pensamiento moderno y de los proyectos objetivistas y demás. No es otra cosa la estandarización del diseño de protocolos normativos para generar estas imágenes no es otra cosa que la propuesta de un concepto de materialidad puesto en imágenes lo cual sería importante hacer explícito en el mejor de los casos. Yo me incluyo dentro de esto porque el protocolo que diseñé para el Museo de la Plata tiene exactamente estas características y esto es lo que me disparó este tipo de reflexiones. Ahora ninguna de estas normas estándar que fueron definidas por protocolo para fotografiar al suplicante de la colección Moreno que es esta pieza de la Plata podría revelar esta expresión todas las fotos que se supone que hay que sacar sobre esta pieza ninguna nos deja ver que claramente esta pieza está intentando buscar un interlocutor de alguna manera ninguno de los usos normativos de la nitidez de la luz de los ángulos de la perspectiva y demás la perspectiva en sentido óptico nos permitiría encontrar este perfil en particular que es uno de tantos otros que puede aportar la pieza y probablemente estamos de esta manera aferrándonos a esa forma de fotografiar ocultando la intención con la cual la pieza fue concebida y cuál es su forma de dirigirse a las personas desde esa concepción entonces tenemos que aceptar lo siguiente que si estamos haciendo imágenes estamos haciendo teoría la propuesta sería entonces acudir a corrientes de pensamiento que permiten que aportan digamos formas de pensamiento conceptos debates desde las cuales se puedan abordar estas ideas se hagan digamos nos aporten conceptualizaciones suficientemente sofisticadas para abordar estas dimensiones de la pieza que estamos viendo que son más que reales actualmente existen debates acerca de la materialidad que van desde la arqueología simétrica los nuevos materialismos la fenomenología el gireontológico digamos hay mucha tela para cortar y creo que es muy valioso sería muy valioso ya que todas estas propuestas de una forma o de otra implican entre muchas otras cosas devolver estatus de seres a estos objetos alertando de que nuestra obsesión por estabilizar las cosas y reducirlas a entes no es una buena forma de conocerlas fundamentadas en estas corrientes de pensamiento como digo es posible y sería muy ventajoso incorporar imágenes a proyectos de digitalización no reemplazar las que venimos haciendo sino incorporar imágenes en las cuales se asuma la tarea de explorar y escribir cómo es la forma de ser valga de redundancia de las piezas arqueológicas y acá solamente aceptando esto estaríamos abriendo un mundo enorme ya que tiene que ver con esto de la transcultura y las propuestas participativas por esto mismo que venimos hablando si notamos que la luz que entregamos a la pieza a medida que avanza nuestra exploración esta exploración que decimos que es el proceso necesario para obtener cualquier foto revela más y más de sus perfiles ocultos nos podemos preguntar cuáles son los perfiles que la pieza entregó a su creador digamos cuáles fueron los pensamientos las perspectivas pasadas en las cuales tuvo sentido que la pieza fuera como es en ese sentido me gusta hacer un paralismo con la obra de Gerso que se refiere juntamente a esto él habla sobre las pinturas sobre el arte rupestre de la coda de Lascaux que son muy muy antiguas y de las cuales realmente no queda vestigio alguno de cuáles fueron las perspectivas los pensamientos las motivaciones que tuvieron las personas para llegar a eso lo único que nos quedaron fueron las pinturas y después si se puede hacer en el mejor de los casos teorías no podemos imaginar cuáles fueron esas motivaciones pero de eso no quedó absolutamente nada más que estos vestigios materiales pero pasa que en el caso de las piezas que abundan en las colecciones arqueológicas de nuestros museos de América del Sur tenemos piezas que fueron y son en algunos casos pero que fueron parte y tuvieron sentido en sociedades cuyos descendientes todavía están acá para hablarnos sobre ellos esto es algo muy importante de esta manera podemos decir las experiencias participativas que implica que las comunidades miembros de las comunidades indígenas lleguen a los museos para entrar en contacto con las colecciones con las piezas puede aportar perspectivas completamente diferentes puede aportarnos pautas acerca de cómo entender de una manera distinta la forma de ser de estas de estas cosas que nosotros admitimos que se trata de seres y que tienen una forma que tienen una cierta elocuencia de hablar sobre el pasado Ingo llama a traer las cosas de vuelta a la vida este simple movimiento de entender que las cosas son seres inoventes y la fotografía puede ser entonces una herramienta muy poderosa una forma muy poderosa de entrevistar a estos seres que hablan desde la luz y de la forma al mismo tiempo las personas que saben interactuar respetuosamente con estos seres que nosotros no terminamos de entender del todo son a veces en algunos casos miembros de comunidades indígenas que una vez más y de tantas maneras nos encuentran a ambos lados del tiempo esa sería una propuesta de cómo entender la pieza cómo empezar a interactuar con una pieza arqueológica al momento de pretender una fotografía a partir de lo cual pasaría a enumerarles 10 consejos muy básicos para fotografiar piezas arqueológicas en estos contextos generales que implican lugares donde se pueden producir estos espacios de inconmensurabilidad acerca de las perspectivas que hay acerca de las piezas o de cómo se entiende que las piezas se proyectan hacia la imagen digamos en síntesis si nosotros perseguimos de forma casi inconsciente aunque deberíamos tener presente el objetivo de la construcción de una perspectiva acerca del pasado deberíamos pensar al momento de crear esta imagen cuáles son los recursos expresivos que nos aporta la fotografía para construir este discurso acerca del pasado esto es invincado pero es tiene la digamos requiere que tengamos cierta pericia pero tiene la ventaja de que obliga a este proceso de exploración y aparte es un espacio abierto para la conformación de estas experiencias participativas que pueden modificar por completo nuestra manera de ver las piezas arqueológicas así que bueno acá van rápidamente los consejos no sé si venimos bien de tiempo cualquier cosa me avisan si me estoy extendiendo demasiado pero bueno el primer consejo que tengo para darles es organizar el espacio de trabajo esta va a ser la parte un poco más para bajar a tierra todo esto que veníamos hablando el espacio de trabajo idealmente tiene que ser un espacio amplio cómodo que tenga buenas condiciones de preservación en el cual no circule demasiada gente preferentemente en el cual podamos trabajar tranquilos que se pueda oscurecer es decir que nosotros podamos iluminar artificialmente para poder desarrollar justamente todo este proceso del cual veníamos hablando y bueno necesitamos una serie de elementos básicos como un fondo de tela de algodón para que no refleje la luz que nos permita oscurecer el fondo en el caso de que ese sea nuestro objetivo o un fondo parejo plano para evitar que participe de la imagen distrayendo el interés en la pieza y la iluminación bueno en realidad creo que hay otro ítem que habla sobre iluminación así que vamos a volver más adelante lo que sí es importante es atender a las buenas prácticas para la preservación tratar de utilizar guantes manipular la pieza lo menos posible y demás digamos responder eso sí a protocolos de cuidado de las piezas a la hora de desarrollar esta tarea por otra parte yo aconsejo no siempre se puede pero si fuera posible trabajar en equipo porque de esa manera proliferan las ideas siempre si pensamos en las experiencias participativas implican de por sí una forma de trabajo en equipo entre comillas a mí me gusta pensarlo de esa manera al menos este trabajo en equipo en particular está atravesado por lo que llamaríamos transculturalidad y eso lo hace no solamente muy interesante sino también muy disfrutable bueno esto es un poco de lo que decíamos no solamente la imagen en sí sino el proceso de la toma en sí que podemos desarrollar de manera compartida con una comunidad indígena es un espacio abierto para que surjan estas equivocaciones estas formas de abordar los distintos puntos de inconmensurabilidad que hay en esto que decíamos de la forma de ser de la pieza y demás lo que sí es muy importante y es un consejo bastante pragmático es esta idea de plantear objetivos y diseñar una estrategia no sé si esta foto no me quedó repetida así creo que apareció nuevamente tiene que ver con pensar la metodología de trabajo que incluye instancias de control y corrección de errores en la cual hay que empezar siempre definiendo objetivos no solamente objetivos de un proyecto sino objetivos fotográficos que uno desea cumplir realizar un diagrama de flujo como este que aparece acá que es el diagrama de flujo que yo incluí en el protocolo del cual les hablé que se usó en el Museo de la Plata establecer estándares y tratar de respetarlos porque muchas veces escribimos ciertas estandarizaciones y después somos los primeros en no cumplirla hay que tratar de respetar lo que diseñamos y bueno en el diseño de estos flujos de trabajo es importante establecer lugares de control y lugares donde sea posible corregir digamos el proceso de toma fotográfica yo creo que no se debe llegar a ver muy bien pero lo que básicamente este arma de flujo inicia con la presentación de la pieza para su fotografía la colocación de escalas la corrección del fondo el encuadre la composición la lectura de variables de exposición el enfoque buscar la profundidad del campo correcta todas las variables que tienen que ver con lo fotográfico para lograr el objetivo que nos habíamos planteado después de la captura llega un momento de verificación y es una instancia para detectar posibles errores ya sean de enfoque de exposición bueno más atrás había una instancia de control de la profundidad de campo son momentos en los cuales estamos a tiempo de borrar la foto errada y volver a iniciar el proceso antes de encontrarnos con un volumen inmenso de fotografías mal tomadas que después nos cuesta mucho saber qué hacer con ellas bueno nos complica el trabajo este tipo esto es simplemente un ejemplo este tipo de flujo de trabajo aunque puede parecer demasiado minucioso y exagerado es muy importante para evitar todo este tipo de complicaciones que van a venir después digamos porque es muy difícil cuando uno está en el momento ya del revelado encontrarse con fotos fuera de foco uno ya guardó la pieza de vuelta en el depósito en fin crear este tipo de diseño de estrategia nos permite que el trabajo sea fluido sea eficiente y sea también menos tedioso el consejo número 4 que les quería compartir tiene que ver con la construcción del cuadro atendiendo a los parámetros generales de composición acá yo les mencionaría por arriba esto que tiene que ver con la regla de los tercios que es algo del ABC de la fotografía yo estas cosas se las voy mencionando más para generar preguntas que para que se lleguen certezas digamos el objetivo de esta charla no es una capacitación no es formativo pero si me interesa que ustedes sepan que existen estas cosas para quienes no lo sepan de manera que lo puedan seguir explorando o hacer consultas y demás la regla de los tercios es básicamente la simplificación para fotografía de lo que sería el equilibrio aureo la armonía perdón los principios de la armonía basada en la proporción aurea que acá aparece muy bien ejemplificado en esta foto famosa de Cartier-Bresson que nosotros fácilmente tanto en cámara como en los programas de edición podemos utilizarlo para buscar los puntos de interés buscar que las líneas fuertes de la imagen coincidan con alguno de esos tercios buscar los lugares donde los pesos se distribuyen estudiar cómo funcionan con positivamente los espacios negativos ya que tienen cierto peso lo que llamamos el aire que sobra en la fotografía y demás bueno prestar atención a este tipo de criterios compositivos lo mismo con lo que tiene que ver con el balance y la nivelación de la imagen que son otras formas de estudio compositivo de la imagen esto al mismo tiempo una cosa interesante para mencionar es que son criterios que vienen de las artes plásticas que nosotros utilizamos para crear imágenes pero son lugares también muy interesantes para poner en cuestión en instancias de trabajo participativo está bueno ver cuáles son los criterios compositivos diferentes de nuestra percepción occidental de cómo tiene que ser para nosotros una imagen armónica es algo interesantísimo para un espacio para pensar el quinto consejo que les quiero mencionar tiene que ver con utilizar la nitidez es decir el foco como un recurso expresivo a veces parece que el fuera de foco es siempre algo indeseable y en realidad lo que nos está permitiendo es apreciar mejor el volumen que tiene la pieza la diferencia en las distancias de tamaños de las proporciones nos aporta muchísima perspectiva el tema del foco entonces aprender a utilizarlo aprender incorporando este concepto tan importante que es la profundidad de campo que es desde dónde y hasta dónde tengo sensación de nitidez entender que la nitidez es un fenómeno perceptivo y estudiar los vínculos que tiene este recurso de la profundidad del campo con lo que sería la distancia focal y el número F esto simplemente lo menciono la idea no es centrar en una capacitación como les decía pero sí que sepan que existe y que es un recurso muy valioso para generar estos resultados y esta foto que les muestro acá es una foto de las que integran este libro que les mencionaba al principio Angie que es Objetos con Vida que es una experiencia participativa que se hizo no de piezas arqueológicas sino en la división de etnografía del Museo de la Plata del cual fui convocado para hacer las fotografías pero los autores son Hugo Cardoso María Marta Reca y Ana Canzani es un libro muy muy lindo como quedó y fue una experiencia muy linda también participar en su creación el sexto consejo sería experimentar con la luz y describir los perfiles de la pieza un poco es lo que veníamos hablando en la primera parte de esta charla por esto de que iluminar implica siempre un juego en el cual la luz va revelando diferentes perfiles de la pieza o la pieza nos va entregando diferentes perfiles a medida que le entregamos luz y hay que tener en cuenta entonces que la fotografía se basa en la luz digamos sin luz sin suficiente luz no hay mucho margen como para crear fotografías con lo cual siempre que vayan a iluminar piensen en diseñar un esquema de iluminación que tenga una buena cantidad de luz digamos por lo menos si hablamos de fuentes continuas unos 500 watts para cada una de las fuentes de iluminación utilizar sin embargo recursos disponibles la puesta de iluminación siempre es ideal con materiales profesionales con equipos profesionales pero son muy caros y a veces es una de las cosas que se puede digamos tratar de de resolver con una opción más casera simplificar desde una puesta de luces básica como puede ser esta que se basa en dos iluminaciones principales una más fuerte otra de relleno un poco más suave a unos 45 grados del eje óptico para fotografiar una pieza la posibilidad de incorporar una luz de contraluz que puede ser un rebote de esta luz principal y de iluminar independientemente el fondo se puede sin embargo generar una puesta más sencilla de iluminación solamente basada en dos fuentes que pueden ser también playes playes zapata para lograr los objetivos planteados esto es algo que vale la pena pensarlo explorarlo y entender que va a generar un fenómeno bastante complejo que es la existencia de distintos valores de iluminación dentro de cualquier pieza con volumen sea cual sea poder estudiar esto de la existencia de un lugar donde incide la luz directa de un brillo de un tono medio de una sombra cimera se llama que es esta que se genera entre la iluminación principal y el rebote que viene atrás la sombra proyectada y entender que cada uno de esos valores de esos lugares que está siendo diferentemente iluminado va a tener un valor dentro de lo que sería la escala de brillo la escala de exposición en ese sentido bueno otro de los aspectos a atender que sería el consejo número 7 sería atender a la teoría del color y la temperatura básicamente cuáles son los sistemas colorimétricos que vamos a considerar por ejemplo el RGB y los parámetros del color que serían a grandes rasgos el matiz la saturación el brillo son esto también son lugares muy interesantes particularmente la teoría del color es un lugar muy interesante para encontrar estos espacios para hallar equívocos para entender cómo otras sociedades pueden estar entendiendo lo que es el color cuáles son las variantes dentro de la colorimetría de otras sociedades y demás y la temperatura color que tiene que ver con la dominante iluminación es decir la calidez o la frialdad de la luz que nosotros vamos a utilizar y la posibilidad de compensar esa dominante a través de el balance de blancos que es algo que nos aporta la cámara en casos de puestas de luz diferentes esto se mide en realidad en kelvin en el caso de la luz cálida es aquella luz que tiene menos kelvin y corresponde a bueno al tipo de focos de tungsteno y demás la luz neutra que está alrededor de 4000 a 5000 kelvin es la luz del flash que es la propiamente blanca y ya la luz del sol al mediodía y demás bueno es una luz extremadamente fría porque es una luz con muchísima energía entonces poder entender estas dominantes y poder entender como la luz las características que tiene la luz va a afectar de manera diferente a la pieza sería también muy interesante de tener en cuenta y la posibilidad de usar color checker y otro tipo de dispositivos que nos permiten tener cierto dominio sobre esta variable de color como octavo consejo bueno parafraseando un poco la famosa frase del fotógrafo que es el inventor del sistema de exposición zonal el consejo básicamente es utilizar el fotómetro siempre en modo puntual y con la cámara CTA de manual ir estudiando cuál es el valor de exposición dentro de los puntos de la pieza entender a qué valor dentro del sistema de zonas como es que es básicamente la escala de grises que va del 0 hasta el 10 en este caso que va del negro hasta el blanco nos va a estar entregando cada parte de la pieza entendiendo que lo deseable no es nunca una exposición completamente pareja es decir este valor 5 por ejemplo en este escalar que llamamos gris medio no es lo ideal que la pieza esté completamente compuesta si bien es la exposición nominal de ese valor sino que en el contraste en la variación de distintas donde se va a generar la enorme expresividad que nos permite este recurso de la exposición y que nos permite revelar estos perfiles de los cuales venimos hablando de la pieza un ejemplo sería esta pieza que es el suplicante de Balcosna otra pieza importante del Museo de la Plata con la lectura puntual nos permite ir averiguando ir consultando ir preguntándole a la pieza cuáles son sus valores de iluminación sus valores de exposición perdón ante determinada iluminación y acá vemos que la variedad es enorme y solamente en esa variedad digamos esa variedad por un lado tiene que ver con la forma de la pieza si la pieza no tuviera esta forma no nos devolvería nunca esta multiplicidad de valores a partir de una cierta iluminación y ir moviendo esta foto fue resultado de un montón de pruebas y de esta exploración para ver cómo volvía la luz de la pieza y para completar la frase de Ansel Adams entonces revelar para las luces exponerlo para las sombras implica que cuando uno va a sacar la fotografía debería estar pensando que las sombras sean sombras y los negros sean negros teniendo en cuenta que si sacamos nuestra foto en formato RAW que es un formato que tiene un amplio rango dinámico es decir mucha cantidad de información después al momento revelado que es el 50% de la fotografía podemos hacer brotar las luces desde esa oscuridad podemos revelar entonces si el contraste que da origen a la imagen de la pieza a partir de la sombra de la cual fue concebida digamos porque nosotros expusimos pensando en esas sombras y revelamos pensando justamente en revelar lo que nos interesa que son no las sombras sino las luces y acá simplemente dejarles la foto del autor que ideó este sistema de zonas y que es el autor de esa frase que a mí me ayudó tanto a entender lo que es la exposición y entender que los programas de revelado como es el iRoom tenemos dos recursos muy importantes estos controladores de exposición por zonas que tienen que ver con bueno con esto de tener la fotografía en un formato RAW y tener mucha información y permitirnos seleccionar los valores de exposición que a nosotros nos interesa y esta herramienta que es el histograma que es una herramienta de visualización y análisis de la imagen que es básicamente un diagrama de distribución de frecuencia de los valores de brillo de los píxeles que componen la imagen y nos permite ver dónde están agrupados en cada una de las regiones que son de alguna manera las zonas de Ancel Adams la mayor cantidad de datos de una imagen acá se ve que hay un pico por ejemplo en el valor más cercano al negro que corresponde con los píxeles que están en el fondo que son negros y hay un pequeño piquito que tiene que ver con los blancos de la escala entonces hacer un análisis de histograma siempre nos ayuda a entender la complejidad de la toma que realizamos y como último consejo tiene que ver con esto de escoger bien los formatos de archivo los metadatos y los descriptores tener en cuenta que cuando sobre todo cuando trabajamos con volúmenes grandes de imágenes el almacenamiento puede ser un problema puede ser un factor relevante a considerar que son enormes volúmenes de imágenes y que hay ciertas recomendaciones ciertos estándares como usar para el caso de preservación para las instituciones un formato TIFF con una resolución de 600 dpi y una profundidad de píxel de 24 bits que correspondería con 8 bits por componente del RGB mientras que para consultas es decir para subir a repositorios digitales y demás optaríamos por un formato de archivo más liviano que tiene un algoritmo de compresión destructivo con pérdida de información pero que tiene la particularidad de ser más ligero con una resolución de 300 dpi y también 24 bits por componente y también elegir bueno cuáles son los datos que van a acompañar como metadatos a la pieza ya sean descriptores etiquetas la posibilidad de usar software específico los software de revelado permiten gestionar algunos metadatos hay software dedicados a gestionar los datos que están en el exif de los archivos y hay programas como el adobe bridge dentro de la suite adobe que tiene que ver con esto del etiquetado y bueno para generar una especie de fichado virtual de las imágenes que es muy también muy útil y bueno como reflexión final simplemente a modo de cierre y para dejar el tema abierto la importancia que tiene porque venimos hablando solamente de imágenes la complementariedad entre la imagen y el texto descriptivo ya que existe una multiplicidad de elementos perceptivos que son como también dice en algún lugar Ingot resistentes a la formalización en sistemas sintácticos es decir que podrían considerarse en algún punto preontológicos son meramente perceptivos esto es la gran potencia que nos aporta la imagen y sus formas expresivas pero si nosotros podemos aparte generar un texto descriptivo que nos permita anclar esos sentidos vamos a estar construyendo una obra muy completa por los dos lados digamos con lo cual esta complementariedad entre la imagen que se genera entre la imagen y el texto es muy interesante de abordar pero sería tema ya para otra charla y les dejo ahí esas dos imágenes que son dos ejemplos de objetos antropomórficos como llamamos nosotros una es una muñeca chancay y otra es una urna santa mariana que ambos tienen manos tienen brazos tienen mejillas tienen ojos tienen boca pero su corporalidad es completamente diferente entonces la visión de esos dos materiales es completamente diferente de lo que sería un texto descriptivo acerca de ellas pero también una descripción textual completa el enorme volumen de información perceptiva que viene con la imagen así que bueno eso es lo que tenía para contarles y muchas gracias por escuchar gracias Andrés super uy ahí estoy yo super interesante están muy buenas las recomendaciones si si estaban bueno acá te dicen excelente exposición bueno quedó ahí en el chat como varias preguntitas o comentario en realidad a ver bueno en realidad en un momento en un momento eso nos pareció que había una persona que levantó la mano ¿eras vos? sí Enrique que ahí levantó de vuelta dale dale comentanos vos porque en ese momento no pudimos darte paso porque estaba muy hablando Andrés y no queríamos instruir contanos no bien espectacular la exposición y es un tema digamos que en la arqueología hoy en día se está tomando mayor atención ¿verdad? que es la fotografía yo creo que mi época yo dibujaba y dibujaba muy bien sobre papel canso ¿verdad? y y todas estas cosas hoy en día ya es la tecnología sobre la luz me gustó cómo lo enfocas ¿verdad? porque a mí me tocó trabajar en las líneas de Nazca digamos con un amigo que había sido piloto de guerra ¿verdad? y se compró un ultraligero yo estaba haciendo excavaciones en ese lugar y nos conocimos y ahí comenzamos a primero arreglar el ultraligero no tenía frenos y lo parábamos con el pie y con sogas pero teníamos una teoría de la luz ¿verdad? o sea las líneas de Nazca las que se conocen son las que se han visto por abajo ¿verdad? nosotros descubrimos más de 150 nuevas líneas con la luz entonces volamos durante un año ¿verdad? como digamos cuando uno trabaja en arqueología estoy con colegas ¿verdad? cuando uno estudia un sitio el sitio dependiendo de qué tipo de sitio es tienes que buscar primero las coordenadas ¿verdad? y para eso tú tienes el norte magnético y el norte geográfico ¿verdad? que te definen esas cosas entonces los sitios generalmente siempre o están en el equinoccio o se manejan por la eclíptica ¿verdad? y es ahí donde la luz se mueve y así descubrimos con la luz ¿verdad? 150 nuevos dibujos en diferentes lugares de los cerros el sitio es lo que menos uno tenía que mirar no era lo de abajo sino eran en los cerros en las microcuencas pero tú puedes pasar con el ultraligero ¿verdad? y no lo ves puedes volver a pasar 10 veces pero si tú ya tienes una investigación sistemática controlada por horas mirando la luz o quedándote en un sitio así se descubrieron los dibujos ¿verdad? los nuevos que hay hoy día en el Perú a través de Eduardo Herrán Gómez de la Torre ¿verdad? con quien trabajé muchos años y bueno tuvimos muchos accidentes pero lo que quiero tratar acá ¿verdad? es tocar el tema de la luz ¿verdad? porque hoy en día nosotros trabajamos con celular o con cámara trabajamos con celular y la luz es algo muy importante porque las piezas digamos cuando uno no las entiende tiene que desagregar tipo una iconografía ¿verdad? una especie de elementos que puedan llevarte a una interpretación y es ahí también donde la luz juega un un papel importante por eso quería tocar este tema de la luz me gustó muchísimo la metodología ¿verdad? yo por ejemplo utilizo la cámara hoy en día ya muy poco dibujo si es muy importante el detalle hago evaluaciones ecológicas fotográficas también ¿verdad? jugando con la luz de nuevo con fecha con hora o sea ese es algo que es un tema moderno que necesitamos los investigadores manejar bien la luz a mí me ha tocado trabajar muchos años en el Perú y antes tomábamos fotografía blanco y negro ¿verdad? y a veces si te salía movida y seguiste la excavación como si iría vulgarmente fue ¿verdad? por eso me acostumbré a trabajar este sin sin fotómetro yo sino jugaba con la luz para poder y entonces capturar mejor ¿verdad? y me gustó mucho me gustó me gustó entonces felicito también y quería tocar el tema de la luz es lo que más me gustó como parte principal muchas gracias bueno muchas gracias Enrique es un tema de por sí interesantísimo es el tema que está en el centro de la fotografía es algo con lo cual convivimos cotidianamente y que nos olvidamos muy frecuentemente a veces uno dice bueno estoy en una excavación arqueológica voy a ir a hacer las fotos del sitio y no sé si nos tomamos mucho trabajo de pensar por ejemplo a qué hora del día vamos a hacer la foto y cómo va a salir eso es importante eso es a qué hora exactamente y esto que decís las líneas de Nazca es interesantísimo y me recuerda a una metodología que tiene que ver con la fotografía que se está usando mucho ahora que es el RTI que es una sigla en inglés yo ahora no me acuerdo bien qué era que consiste en esto en buscar distintas direcciones de la luz iluminar artificialmente para revelar sutilezas de la textura de la superficie formas que no se ven a simple vista o con una iluminación que es la que frecuentemente recibe puede ser un grabado rupestre o una pieza y demás y pienso que este trabajo es una especie que hicieron ahí con la línea de Nazca es una especie de RTI natural utilizando la luz del sol aprovechando que el sol va pasando por la eclíptica y va proponiendo diferentes ángulos de iluminación y esto que a lo mejor la decisión de volar a cierta hora porque es una cuestión logística no permite generar una especie de sesgo empírico y no permite revelar un montón de líneas que estaban ahí que eran invisibles simplemente porque no se volaba a cierta hora al atardecer o al amanecer así que es muy interesante el aporte Andrés yo quería retomar también esto de la luz ya que mencionaste la cueva de los sueños olvidados esa cueva si tú entras con una linterna tienes una experiencia y si entras con una antorcha es diferente porque la luz ahí está dinámica y hay sitios como Chavín de Huántar que tiene galerías subterráneas donde entras con una luz si entras en el pasado entras con una luz que bailan y te da otra otra experiencia entonces yo me imagino que si es que no existe aún que se pueda hacer como una una foto entre una un registro en tres dimensiones con una una luz que sea que esté bailando para acercarnos más hacia hacia la mirada originaria ¿has escuchado esto? ¿de la existencia de esto? sé que existe la posibilidad de hacer calcos digitales una especie de modelo tres tridimensional que lo que hace es recuperar la la forma que tiene la pared de la caverna porque muchas veces la pintura nosotros lo que hacemos con los calcos es llevarla a un plano la realidad es que la pintura no está en un plano la pintura está en algo que tiene una forma bastante compleja y muchas veces acompaña aspectos formales de la roca digamos y esto de la iluminación es clave digamos pensar la forma que nosotros pensamos la iluminación es una forma yo la llamo normativa habría que ver cómo se la llama pero es una forma que disimula todo tipo de digamos viene del pensamiento aristotélico esto de tratar de reducir al máximo todo lo que tenga que ver con las fuerzas de interferencia que actúan con ese pensamiento tipológico acerca de lo que es la pintura de hacer una exposición pareja y perfecta que no tiene absolutamente nada que ver con la iluminación que tenían las personas que hicieron la pintura y que interactuaban con esas pinturas todos los días es un tema muy interesante y que creo que es una muy buena propuesta de trabajo lo que sí queda claro es mirá si será tan distinta una pintura rupestre por ejemplo con una luz y con otra y si esa luz se mueve o no se mueve mirá si no será un ser en el sentido filosófico esa pintura rupestre y no un ente digamos no un objeto estático y resuelto con cierta estructura o cierta determinación ontológica es una confirmación de lo que veníamos hablando hay unas preguntas que también están por responderse en el chat voy a leer una en el caso en el caso de fotografía de fragmentos cerámicos que remontan pero no completan la pieza entera que es más recomendable tomar la foto los fragmentos por separado o remontarlos y tomar la foto aunque el inconveniente es que al no remontar completamente la pieza puede estar de la restabilidad y se puede llegar a deformar algún consejo bueno son como varias preguntas en una entiendo que hay algunos programas que permiten hacer modelados a partir de fragmentos de una pieza y completar digamos cuál sería la forma yo nunca lo hice y no tengo presente cuáles son esos programas y alguien seguramente alguien que acá presente los conoce y los puede compartir eso sería una cosa interesante yo no trabajo en sí con cerámica si es posible hacerlo remontar de una forma estable y sacar la imagen completa también siempre es interesante porque permite ver cómo están relacionadas esas piezas más que estudiar los fragmentos por separado lo que sí creo que siempre tiene que ser prioritario es ver que en esa tarea no se nos rompa la pieza digamos porque a veces son muy frágiles solamente en el momento de remontarlas a veces ya empiezan a soltar un poco de de polvo digamos de los materiales que lo componen y puede ser muy muy destructivo solamente para hacer una foto en definitiva lo que hay que hacer es esto pensar la relación costo-beneficio y si vale la pena hacer esa foto de esa manera en función del deterioro que puede tener después el material bien tenemos otras otras preguntas pero hay un comentario de Shailene Lizamora que bueno en algún momento de la de la charla mencionó que los los museos pueden acercarse con propuestas a las comunidades indígenas Angie le invitó a que a que por ahí desarrolle un poquito más la idea pero nos comenta que está viajando así que no puede hablar pero nos escribe un aporte que puede hacer es que los museos bibliotecas y archivos son espacios poco amigables para los miembros de los pueblos indígenas aún para aquellos indígenas que viven en la ciudad no son lugares que visiten además están las complejidades relacionadas con las maneras con las cuales se obtuvieran esas piezas no sé Andy si querés hacer algún comentario sobre esto o alguien no es que me parece que es cierto y que es muy interesante también lo que dice es una de las de las aristas que compran esta cuestión tan interesante que son las experiencias participativas en el museo el hecho de que el museo justamente por la historia por todo lo que sabemos que implica es un espacio hostil para muchos miembros de comunidades indígenas y hay que preguntarse si no es también hostil para nosotros en varios sentidos pero bueno eso es algo que forma parte de otro debate que es un debate sobre bueno lo que tiene que ser un museo la función que tiene que cumplir y demás bien continúo y me voy a tomar la el atrevimiento de unir dos preguntas Jonathan Moscoso y Josep Moreno eran las mismas las mismas iniciales Jonathan Moscoso pregunta por alguna recomendación respecto a los lumens y Josep comenta agradable charla consulta ¿qué parámetros sueles usar en la fotografía de piezas arqueológicas y también de curiosidad ¿qué lentes sueles usar? bueno vamos a empezar por la última es muy variable hace muy poco tuve justamente este curso que mencionó ayer al principio en el marco de la sociedad argentina de antropología que duró dos meses y donde fuimos abordando cada una de las de los recursos que propone la fotografía digamos como la fotografía es un arte lo que hace es aportarnos por ejemplo una serie de ópticas que nosotros podemos utilizar base a cierta pericia sabiendo que nos van a generar ciertos resultados en el sentido si yo agarro una pieza y después agarro otra posiblemente cambia la óptica posiblemente decida una diferente distancia focal y demás lo que sí hay que tener en cuenta tiene que ver con la relación de perspectiva es que una distancia focal corta digamos estos lentes que llamamos angulares va a generar una distorsión con respecto a nuestra a la percepción del ojo humano de la pieza va a hacer que sea mucho más grande lo que está más cerca y mucho más chico lo que está más lejos digamos va a generar ese efecto de deformación por lo cual en principio podría ser indeseable para hacer la foto de una pieza arqueológica si lo que queremos es que salga digamos con las proporciones que tienen que ver con nuestra percepción esa era la pregunta acerca de la óptica que usaba si es recomendable si el objetivo es ese de un normal que sería en el caso de un de un sensor un poco más chico una EPSC sería a partir de un 35 en el caso de un full frame sería de 50 milímetros lo que se considera normal y de ahí hasta un telecorto digamos un 70 o algo así y con respecto a los lumen habían preguntado algo de iluminación si yo en general bueno yo ahora no me acuerdo los valores de lúmenes ideales para para trabajar porque uno siempre elige la potencia de iluminación en watts y les había hablado de 500 watts por cada una de las fuentes para luz continua y 1000 watts en total o más para generar una una buena luz que nos permite después gestionar las variables de exposición en cámara y obtener resultados variables digamos con lo cual no tengo acá creo que en el protocolo yo había incluido valores en lúmenes de lo recomendable lo puedo consultar ahí pero lo que sí está bueno entender es que cuanta más luz tenga mejor porque en definitiva yo la a cierto digamos límite en definitiva yo después siempre puedo alejar las fuentes de luz esto se llama ley del cuadro inverso lo que hago es reducir con la distancia de manera geométrica la intensidad de la luz puedo anteponer lo que llaman modificadores puedo hacer un montón de cosas que si no tengo luz no puedo digamos si yo tengo mucha cantidad de luz puedo cerrar mucho el diafragma y ganar profundidad de campo y sacar un beneficio de esa cantidad de luz mientras que si no tengo luz suficiente lo único que voy a tratar de hacer es en el mejor de los casos generar una imagen con lo cual si van a iluminar artificialmente el consejo es usar la mayor cantidad de luz posible después podemos hablar de qué tipo de fuente de iluminación más que los lúmenes yo pensaría en la temperatura que tiene esas fuentes de luz y demás pero bueno es un tema ya de para un curso para una clase bien gracias Mariana Eraso Celaya pregunta por alguna bibliografía sobre la fotografía y las miradas etnográficas y además comenta que sobre la relación entre los museos y los pueblos un caso donde el museo es parte del territorio y sale a buscar sus espectadores o visitantes es en Tilcara en la provincia de Cucuy en Argentina bueno buenísimo respecto a la bibliografía no tendría presente en este momento algo para compartirte pero bueno si arrimas tu mail puedo mandarte unas cuantas cosas si te parece más que nada porque hay muchísimo hay muchísimo material y no sabría filtrar ahora rápidamente como para recomendarte algo no vine preparado bien y Silvia Cetur hace un comentario interesante no sé desde donde escribe si querés Silvia comentanos o si querés abrir el micrófono podés hacerlo también si no Leo dice hay un gran problema nada más con todo esto muchos museos no cuentan con cámaras como decía uno de los participantes antes se usa mucho el celular es triste pero esa es por ejemplo nuestra realidad la posibilidad de comprar equipamiento es un drama que es el mismo drama que tenemos para hacer prácticamente todo en América Latina tenemos que hacer todo sin plata parece que tenemos que hacer magia para trabajar y lo loco es que sin embargo lo logramos en la mayoría de los casos lo cual es muy reconocible de lo que es la arqueología en esta parte del mundo yo entiendo que hay lugares donde no tienen los recursos óptimos para trabajar ni siquiera se toma el trabajo de empezar mientras que nosotros prácticamente sin nada terminamos generando resultados y muchas veces muy buenos pero bueno si es un problema esto de la falta de recursos el celular es una herramienta que es válida que aprendiendo a usarla bien genera buenos resultados sobre todo porque las cámaras de los celulares son cada vez mejores de hecho yo intenté también en los cursos que hoy intento explicar cómo las cosas que yo voy explicando cómo se hacen con una cámara que es lo ideal se pueden hacer también con un celular cuáles serían las estrategias a asumir para poder resolverlas con un celular que por ahí no es lo ideal por un montón de razones pero que es un recurso que tenemos digamos el recurso que tenemos termina siempre siendo el ideal en el sentido que es lo que hay pero también bueno hay que explorar la posibilidad de por ahí hacerse hábil en la búsqueda de recursos en la búsqueda de subsidios a veces que vengan de afuera que sean internacionales o para poder acudir a estos equipamientos que son carísimos son cada vez más inaccesibles para nosotros bien luego hay quedaron unos un comentario de Verónica Alema quien le mandamos saludos dice hay un trabajo de María Delia Arena sobre el disco La Pone Quevedo que retoma lo que menciona Andrés respecto a si no me equivoco la autenticidad de las piezas y tal y después Paula y Anabel preguntan ¿a qué llamás una bolsa de arena? yo de manera muy rudimentaria le contesté pero por ahí si querés comentar un poquito más porque hace a la a la puesta en escena entre comillas de la fotografía también la bolsa de arena es una bolsa de arena básicamente no tiene mucho misterio es una bolsa que tiene dentro de la arena suelen ser bolsas de tela muchas veces una tela gruesa para evitar que la arena se vaya a escapar y que haga un desastre pero es un instrumento que lo que permite es darle la forma digamos necesaria para sostener correctamente la pieza que no se caiga y evitar también que el fondo toque a la pieza en el lugar donde uno tiene que lograr la fotografía digamos porque si apoyamos directamente la pieza sobre la mesada por un lado queda un poco desprotegida y por otro lado es muy difícil lograr colocarla de la manera que necesitamos para conseguir la toma que queremos las bolsas de arena se usan mucho también en colecciones paleontológicas y demás para apoyar los fósiles y no se vayan a dañar y demás como un almohadón para decirlo en un periodo sí en una especie bien no tengo anotadas más mensajes previos pero bueno Silvia Setur dice tomamos fotos a los ella escribe desde Concordia museo de antropología de Concordia museo muy muy lindo tomamos fotos a los bienes con escalas y todo se los registra y demás pero no tenemos cámaras buenas habla sobre el contexto digamos en el cual están trabajando luego Ariel Schatz dice es muy triste que sigamos con miradas eurocentristas que siguen produciendo procesos de colonización de pueblos enteros poniendo en riesgo sus tradiciones culturales cosmovisiones etc sí es totalmente cierto y a veces lo hacemos de forma inconsciente porque por más que pensamos que sobre todo los antropólogos tenemos un montón de formación y nos pasamos gran parte de nuestra vida desandando esos caminos cuando llega el momento de sacar una foto nos pasa eso de decir bueno ¿dónde pongo la escala? para que la métrica sea exactamente responda y bueno hay que ponerse a pensar tomarse el trabajo de pensar ¿qué estamos haciendo cuando hacemos eso? no necesariamente que esté mal o no pero sí ponerlo en cuestión para ver cuál es la filosofía que viene detrás de esa forma de construir imágenes esto que un poco quise compartirles en la charla es algo muy interesante para por lo menos para problematizar yo creo que los proyectos de comunicación en particular serían muy extremos ahora empezar a decir que bueno las fotos tienen que ser completamente diferentes y demás y hay que ver si realmente es así pero creo que se puede empezar a pensar en incorporar más fotos que respondan por ahí a estos objetivos sobre todo teniendo en cuenta esto que hay muchísimas corrientes con autores muy interesantes que hablan sobre estos temas que nos pueden dar un sustento teórico y un fundamento para empezar a generar imágenes adicionales que contemplen estos perfiles o estas formas de concebir las piezas bien hola enrique tenías la mano levantada perdón si este hoy en día bueno todos estamos somos investigadores de uno u otro tema verdad por ejemplo este me me gustó cuando te lo presentaron también en el sentido de que es la etnoarqueología verdad la etnoarqueología hoy en día yo yo la practico yo hago etnoarqueología y hago arqueología del paisaje también verdad porque trabajo sobre el patrimonio natural trabajo sobre saberes trabajo sobre plantas medicinales y todo esto verdad la etnoarqueología está agarrando una fuerza pero en América en nuestros pueblos verdad porque en Europa me tocó participar de una charla de una universidad donde pusieron la arqueología todas las que había y le pregunté y la etnoarqueología donde quedaba esa es la diferencia con el nuevo mundo verdad la etnoarqueología es el estudio verdad de los pueblos originales actuales para entender su pasado verdad y como ese pasado ha ido cambiando en la historia y después uno hace una excavación porque eso porque muchas veces cuando uno presenta un permiso se demora entonces y y uno se queda así quieto entonces una de las cosas es la fotografía estudiar la parte etnográfica bien verdad trabajar con las comunidades ir recogiendo los testimonios con fotografías también y ahí uno se va a dar cuenta como por ejemplo en ciertos instrumentos musicales ha ido cambiando cuando tú haces la excavación arqueológica verdad o sea tiene esa es la etnoarqueología nuestra es entender el presente perdón estudiar el digamos hoy para entender el pasado es la mejor forma que tenemos porque todavía tenemos pueblos originarios eso es algo que no existe en otro lado verdad y y bien y la fotografía juega un rol gravitante verdad y en los museos el problema de los museos como yo lo veo verdad es que muchos de los museos tienen piezas lindas pero no tienen contexto han sido donadas verdad no vienen de excavaciones verdad se prestan a interpretaciones y por eso yo creo que la etnográfica puede traer una nueva luz a esas piezas que fueron donadas y eso no sucede aquí en Paraguay sucede casi en toda la región verdad donde los cambios en los paisajes naturales y sitios históricos se están dando fuertemente y eso yo también quería aportar este verdad de la etnoarqueología y la fotografía y de los museos por favor gracias muy amable muchas gracias sí ese es un mundo un mundo entero digamos un mundo ese ahí no no estás desocupado ahí nunca te aburrís nunca te aburrís la fotografía etnográfica es algo fascinante hay también cierta trayectoria no era el tema para hoy pero es algo que obviamente está vinculado por todo esto que venimos que venimos arqueología exactamente y el tema de la etnolqueología también con sus debates acerca de bueno si sigue siendo la etnolqueología esto del recurso de la analogía de los problemas los problemas éticos que a veces despierta para algunos autores así es así mismo eso es pero estamos pero bueno genera lo mismo que todo es un espacio de exploración que genera muchísimas cosas muy interesantes en los debates actuales digamos que es interesante tenerlos en cuenta gracias gracias enrique andrés una pregunta puntual así como hay tú mencionaste que cerámica nos ha tomado nos ha hecho registros fotográficos de piezas cerámicas tú piensas que perdón así se registros pero yo no trabajo mi investigación nunca no es con cerámica es herada y así como hay personas que están especializadas en tomar aves epidópteros reptiles que tienen cada uno su propia técnica tú piensas que hay puedo especializar en fotografía de piezas cerámicas de líticas de metal o yo puedo abarcar todos esos materiales ¿cómo lo ves? yo creo que se pueden abarcar todos sin problemas por esto que decíamos porque el arte fotográfico digamos la pericia que uno requiere en definitiva es la misma el manejo de las variables de la luz de las condiciones bueno todo lo que veníamos un poco charlando lo que sí es cierto que cada material tiene sus particularidades digamos es lo mismo fotografiar un metal que tiene cierto brillo fotografiar un pedazo de obsidiana que tiene que es muy difícil iluminar sin generar una serie de brillos muy grandes y hay que ver si no queremos que estén esos brillos porque están lo podríamos interpretar como pérdida de información de la superficie de la pieza ¿cómo lo evitamos? y al mismo tiempo decir hay que evitarlo porque esa es la forma que tiene la pieza de interactuar con la luz entonces si generamos una imagen completamente polarizada tampoco estamos hablando muy bien sobre cómo es esa pieza entonces bueno cada material desenvuelve una serie de problemas que hay que resolver que hay que plantearse que hay que usar la pericia del fotógrafo para resolver y que tiene que ver con bueno con esto que venimos hablando de una exploración y de una constante búsqueda de soluciones digamos de ensayo de error y todas las preguntas que surgen en ese camino muchas veces son preguntas de investigación y eso es interesante porque también puede ser un lugar de problematización o que despierta interés por problematizar volviendo al tema este de la óptica que habían preguntado hoy cuando fotografiamos piezas muy pequeñas tenemos que usar un objetivo macro que es un objetivo diferente también son distancias focales semejantes pero la arquitectura del objetivo es distinta y revela cosas también que son muy pequeñas que son marcas que son pequeñas huellas y demás que solamente las conocemos usando la fotografía entonces también como recurso como tecnología perceptiva como generación de datos y como espacio de programatización son dimensiones que tiene la fotografía que también vale la pena tener en cuenta y explorarlas pero no una especificidad así acerca de los materiales no creo que que se justifique si bien obviamente uno tiene un interés hacia los materiales con los cuales trabaja y se hace mejor en eso con la experiencia gracias Andrés escuchando a Enrique y a las últimas intervenciones de Andrés recordamos que queríamos invitarles a un evento que va a tener lugar en Huaraz en Perú en noviembre de este año que es una una conferencia que se llama tejiendo redes de conocimiento en América Latina una conferencia que va a ser sobre justicia climática voces indígenas y plataformas Wikimedia que se está organizando principalmente Wikiaxión Perú junto con con otros capítulos de la región y con el con el grupo de trabajo de justicia climática y trayendo el tema el tema wiki a la mesa esta pregunta por ahí va un poco para el para el público más wikimedista y tiene que ver con bueno que cómo cómo abrevamos estas estas visiones respecto de la materialidad si es que podemos considerarla solo la materialidad digamos este registro de de seres retomando lo que decía Andrés para los proyectos de conocimiento libre qué consideraciones piensan que tendríamos que tener cuando estamos trabajando en la en la en la carga de en la liberación de de colecciones en por ejemplo Wikimedia Commons respecto a los datos estructurados y tal bueno es un tema me parece también para que en realidad sería el punto de origen de todo esto porque es el son quienes convocan digamos a mí me parece interesantísimo el trabajo que hacen en Wikimedia de hecho algún día me gustaría participar de una forma más orgánica si es que se presenta la oportunidad porque me parece que es muy muy bueno lo que hacen como proyecto en sí lo que yo creo que es clave es esto último que dejé casi como reflexión final y como para dejar algo picante que tiene que ver con pensar en la complementariedad entre imagen y texto y como como dialogan es un poco cuando uno entra en cualquier en cualquier consulta que hace a las distintas plataformas de Wikimedia encuentra imágenes y encuentra texto y a veces cuando incluso buscamos imágenes en Google son imágenes de Wikimedia que nos llevan a un artículo interesantísimo sobre un tema entonces creo que que esto último que quise tirar al final que quise deslizar casi al final porque es para otra charla digamos es un tema muy interesante es la clave digamos como pensamos la imagen como una fuente inagotable de información que a veces no está anclada digamos en ningún marco de referencia pero que tiene la particularidad de tener grandes cantidades de información a veces preontológica a veces que tiene que ver con una dimensión perceptiva entonces pensar en esta complementariedad y pensar en cómo se puede hacer un anclaje de esa enorme cantidad de información creo que podría ser un punto clave para pensar en la comunicación en el conocimiento libre de la ciencia bueno en distintas paristas que tiene el proyecto también de Wikimedia por esto de que yo puedo hablar una semana sobre las diferencias entre una monica chancay y una urna santa mariana pero cuando veo la foto genera un impacto que que es como que bueno esto es lo mismo pero a lo mismo tiempo es distinto y porque es lo mismo y porque es distinto y cuántas cosas se abren a partir de esas preguntas que solamente se puede gestionar habiendo imágenes pero también habiendo texto bueno viene por ahí me parece la cosa yo por ahí te sumo Andrés que habiendo imagen habiendo texto y bueno habiendo en lo posible esa colaboración con las personas de esa comunidad que bueno se ven representadas en ese objeto no sé si sabían decir objeto ahora que lo pienso pero bueno nada lástima que bueno Jailini participó por ejemplo muchísimo con nosotros con Wikimedia Argentina de varias charlas y varias experiencias de trabajo y lo que estamos intentando hacer es con ella que es comunidad Carina Cariña Wichi en Chaco nada tratar de trabajar más con la comunidad y en la carga de estos contenidos en Wikimedia porque no olvidemos que bueno al hacerlo esto lo vamos a hablar un poquito más en otros encuentros pero bueno está todo el tema del acceso abierto que implica que después otras personas puedan de repente descargar esa imagen y utilizarla con fines con cualquier fin básicamente lo cual por un lado está re bueno porque permite a investigadores o personas que necesiten hacer algo con ese material nada poder hacerlo sin tener que que pagar un canon o sea simplemente citar autores pero cuando se trata de objetos que tienen que ver con esas culturas bueno nosotras en este trabajo que hicimos juntas siempre intentamos como poner eso ponerlo en discusión siempre de algún referente o de alguien de esa comunidad así que nada eso obviamente da para charlar un montón más pero el primer paso es la fotografía saber que tenemos que hay que es lo que se puede también llevar esas comunidades para decir bueno nosotros tenemos esto hemos interpretado esto y no es la única interpretación así que nada ahí súper de acuerdo con lo que estabas comentando Andrés sí y da lugar a otra reflexión también que es hay que ver si a alguna comunidad le interesa algo de todo esto digamos nosotros vamos por sentado que es algo interesantísimo y que todos van a querer hacer trabajo participativo y en realidad es una cuestión nuestra que tenemos nuestras motivaciones hay que ver si ellos se interesan por nuestra obsesión por guardar las cosas esconderlas que no les dé la luz de preservarlas de estabilizarlas lo más que podamos en realidad bueno estamos empezando de a poquito a darnos cuenta que estamos un poco errados y que estamos tratando de salir de ese de ese closet digamos y somos nosotros los que en realidad estamos necesitando ayuda en ese sentido en poder empezar a pensar de otra forma digamos sí incluso escuchando lo que decía Angie y en relación con esto que decís Andrés Angie decía bueno saber qué hay y muchas veces en los procesos de digitalización según cómo es que haya habido cómo es que se hayan gestionado las colecciones etcétera empiezan a aparecer cosas que no se sabía que estaban digamos en colecciones de museos de bibliotecas de archivos etcétera y me parece que bueno este tipo de procesos está muy bueno para bueno saber cuál es el patrimonio que está que está albergado en las en las instituciones y bueno qué qué medidas se toman respecto a a eso sí tal cual totalmente bueno no sé si hay más preguntas bueno esas últimas esos últimos compartires han sido muy potentes y parece ya muy bueno para cerrar muchas muchas gracias a todos las personas que estuvieron aquí por sus comentarios preguntas gracias Andrés y estaremos comunicándonos con ustedes para darles los datos de la siguiente charla que sería en agosto y tiene que ver con los espacios arqueológicos y culturales así que muchas gracias a todos y que tengan buena tarde y buen fin de semana de igual manera cuídense gracias Andrés muchas gracias a ustedes gracias a Carlos Julián y Angie muchas gracias gracias adiós que sigan bien cualquier cosa nos mandan mail con consulta chau adiós gracias